¿Pensado ustedes a quién dejarían su patrimonio en el momento de su muerte? Lo digo porque esas donaciones ya no son solo, no suelen hacerse solo a familiares o amigos, porque crecen. Las herencias solidarias son las que se formulan a las ONG y que crecieron de manera importante. 34 millones de euros se donaron en 2021. Esto es en torno a un 30% más que el año anterior. Queremos ahondar en este asunto con Alfonso Caballeles, presidente del Colegio de Notarios de Canarias. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Es una tendencia en auge como estamos viendo? Es una tendencia solidaria en alza, lo cual dice bastante bien de la sociedad en la que vivimos esta preocupación por los demás. Se puede manifestar a lo largo de la vida de la persona, pero también preverse para el día que uno falte. ¿Qué se puede donar en nuestro país? Depende de si existen o no existen lo que se denominan legitimarios. Hay legitimarios cuando hay descendientes o cuando hay ascendientes o el cónyuge. En otros casos existe una amplísima libertad de testar, pero incluso en esos casos en los que hay legitimarios siempre hay una importante porción de la herencia de la que uno puede disponer libremente y sobre esa porción podría, por ejemplo, establecerse un legado solidario. No deja de ser llamativo eso que tengamos que dejarle una parte de nuestra herencia de manera obligatoria a determinadas personas, en este caso, bueno, descendientes, por ejemplo, si los hubiera. Sí, es una tendencia, bueno, más bien es una regulación que viene ya de antaño en nuestra legislación civil. Somos muchos los que nos manifestamos cada vez más por que tengamos una mayor libertad de testar. En su momento tenía mucha justificación, es tan legítima, dado que todos trabajaban para la casa, pero hoy en día a veces no se ve tan justificada ni tan necesaria como sí ocurrió en épocas del pasado. Claro, sobre todo casos que a lo mejor los hijos llevan años sin ver o sin saber nada de sus padres. Por ejemplo, también hay una figura que es la desheredación, pero para eso hace falta alguna causa que sea grave e importante. Con lo cual hay supuestos en los que efectivamente lo ideal sería que el testador pudiera distribuir con mayor margen, con mayor libertad sus bienes. Esto también va por comunidades autónomas, ¿no? Hay comunidades autónomas en las que creo que sí que hay más flexibilidad. Sí, varía muchísimo porque tenemos muchas comunidades autónomas que tienen legislación civil especial, ¿no? Entonces, incluso en algunas zonas hasta por comarcas. De ahí que a veces pues exista mucha variante entre una y otra y hay que estudiar cada caso y ver la vecindad civil. No es un tema sencillo. En el caso que nos ocupa de las herencias solidarias, ¿cómo debemos proceder para dejar parte de nuestro patrimonio a las ONG? Bueno, lo primero es comentarlo con el notario a la hora de redactar el testamento y luego tener en cuenta pues eso, qué porción de bienes puedo disponer. También habrá que tener en cuenta si lo que hago es una institución de heredero. El problema de la institución de heredero es que también incluye las deudas o un legado que tal vez sea más recomendable en estos casos, que son bienes muy en concreto. También a veces es conveniente alguna figura complementaria, como puede ser una albacea, que facilite lo que es la entrega del legado a la entidad beneficiaria. Pero para eso sí es importante pues el asesoramiento que se puede recibir en la notaría con carácter previo a efectos de que quede todo lo mejor regulado posible. Bueno, una de las organizaciones que ha notado ese incremento es Médicos Sin Fronteras. Con ellos vamos a hablar porque ha notado esa tendencia desde los últimos 10 años para acá, desde hace 10 años para acá mejor dicho, ha notado que se ha duplicado la cantidad que ustedes han recibido. Saludamos a Maite Alzueta. Maite, es así, ¿verdad? Hola, muy buenos días. Efectivamente, de Médicos Sin Fronteras en los últimos años estamos viendo no solo un incremento de los ingresos que estamos recibiendo desde la asistencia, sino también un incremento entre las personas que se ponen en contacto con nosotros para pedernos información o bien para confirmarnos que ya han tomado esta decisión de incluir en este caso a Médicos Sin Fronteras en su testamento. ¿A cuánto asciende, por ejemplo, la cantidad recibida el año pasado? El año pasado recibimos 8,5 millones de euros de herencias y la tendencia es que esto vaya creciendo por nuevas confirmaciones que nos están llegando en los últimos meses y la verdad es que no nos deja de sorprender, teniendo en cuenta que Médicos Sin Fronteras es una organización en la que casi el 100% de nuestros fondos son privados, os podéis imaginar la importancia de que están acogiendo cada vez más los ingresos pacientes de testamentos solidarios. ¿Normalmente qué es lo que suelen recibir ustedes? ¿Suelen recibir principalmente dinero en metálico o también otro tipo de bienes? De todo. Hay personas que directamente nos dejan una cantidad de dinero determinada o lo que tengan en el momento de fallecer en las cuentas, pero también hay gente que nos deja sus pisos o el garaje, el coche, porque hay muchas personas que al final nos dejan como herederos universales y por tanto eso significa que nos dejan todo lo que tenga esa persona en cuanto a patrimonio y por tanto hemos tenido que lidiar con todo tipo de herencias y obviamente cuando recibimos, por ejemplo, algún piso, obviamente nosotros al no tener proyectos en España lo que queremos es obtener liquidez y por tanto los ponemos a la venta, obviamente bajo tasación de agentes independientes y así obtener la liquidez para poder impactar directamente en nuestros proyectos. Si alguien, Maite, que nos esté viendo se estuviese planteando poder hacer lo mismo, poder donar parte de su dinero, de sus bienes a una organización como la de ustedes, ¿qué les explicaríamos? ¿A dónde va ese dinero? ¿Qué acciones se llevan a cabo con él? Bueno, al final Médicos Sin Fronteras es una organización de ayuda médica humanitaria. Al final nuestra principal labor es dar asistencia hospitalaria primaria, atender epidemias, desnutrición y también cada vez más el tema de la salud mental. Así que iríamos a muchos contextos en los que ahora mismo, por ejemplo, tenemos que lidiar. Estamos presentes en más de 70 países, en situaciones de contexto armado, desastres naturales como estamos viendo y epidemias como comentaba. Así que digamos que el impacto que tendrá este tipo de decisiones es llegado al momento, os aseguro que tiene un impacto muy importante en la vida de muchísimas personas porque estamos justo en momentos de mucha vulnerabilidad, en momentos muy críticos de la vida de muchísimas personas. Así que puedo asegurar que las personas que tomen esta decisión pueden estar totalmente satisfechos con el impacto de esa decisión tan generosa y del legado que van a dejar. Pues Maite Alzueta, de Médicos Sin Fronteras, gracias por habernos lo explicado. Hasta mañana. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Nos, Alfonso, si podemos tener la garantía de que ese dinero que vamos a donar va a llegar a un buen fin. ¿Hay alguna manera desde el punto de vista legal de tener esa certeza? Siempre se puede, sobre todo cuando hay otros interesados de la herencia, pueden controlar esto, pero afortunadamente la mayoría de las entidades, asociaciones, fundaciones que trabajan en estos, haciendo actos en favor de beneficencia, suelen ser gente muy seria. Vamos a ver un ejemplo de una organización no gubernamental, pero hay otras muchas, no voy a decir nombres para no, pero son, para no discriminar, porque seguro que me voy a olvidar de alguno, pero fundaciones, asociaciones, entidades relacionadas, ONGs, con la también de carácter religioso, son entidades muy serias y que efectivamente muchos de estos, de este dinero que se deja, que tienen ya ese prestigio reconocido y consolidado, no solamente en España, sino a lo largo del mundo, al final acaban produciendo sus frutos, una forma de generosidad muy valiosa. En torno al 15% de las herencias del año pasado fueron rechazadas, a veces por deudas, a veces por tener que hacer frente a un pago de impuestos demasiado alto, quizás. En el caso de las ONGs, ¿ellos tienen que pagar ese impuesto también? No, tienen un tratamiento fiscal favorable, evidentemente, entonces en estos casos no existe ese problema. Podríamos, en el caso de la ciudadanía... Pero, ojo, podría darse el caso, sobre todo cuando se instituyen herederos que se puedan encontrar también con las deudas, en ese caso... Es lo que le iba a preguntar, si podemos aceptar solo los bienes y rechazar las deudas, o cuando aceptamos una herencia es el PAC completo. Depende, si es como legado, el legado es de cosa específica y determinada, por ejemplo, lego tal cantidad, o lego tal cantidad y tal piso, o tal cosa. En ese caso no hay problema ninguno, porque si se acepta el legado se recibe un bien en concreto. Cuando se hace de forma genérica, instituyo por mi heredero a tal entidad, en ese caso sí hay que verlo bien, porque podría incluir no solamente lo que son bienes, sino que también podría incluir un patrimonio negativo, deudas, incluso algunas bastante desconocidas. Imaginemos que ha avalado algún pariente, algún sobrino, alguna cosa, y se encuentren con una sorpresa. Por eso a la hora de hacer testamento lo que recomendamos en las notarías, sobre todo para este tipo de instituciones, es legado benéfico. Es mucho mejor que la institución de heredero en estos casos, salvo que uno quiera dejar todo el patrimonio, en cuyo caso lo que procede es nombrar heredero y nada más. Bueno, en todo caso siempre es recomendable hacer estas cosas con tiempo, aunque a veces cueste hablar de ello, nos da cierta repeluz, pero es verdad que facilita los trámites después. Sí, cada vez la gente es más consciente, ya antiguamente se esperaba un momento de edad muy avanzada, un momento crítico, pero hoy en día es cada vez más la gente muy joven que acude a las notarías a hacer testamento, y en eso yo creo que España es un país donde se testa afortunadamente con bastante prontitud, y cada vez más. Bueno, algo que facilita sin duda las cosas. Alfonso Caballé, presidente del Colegio de Notarios, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Buenos días.